Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Abrimos un nuevo espacio de entrevistas aquí en 88.7 y estamos muy contentos y contentas porque recibimos a Leila Bechara, politóloga, streamer y militante. Compañera, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la presentación y muy bien, muy bien. ¿Ya habías venido a la radio una vez? Sí, sí, sí. A presentar tu peli. A presentar mi peli. Tu peli. Lo que fue Argentina 1985, sí, sí. Pero bueno, además también visitante sistemática de este lugar emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, viste que estamos compartiendo casa con la revista Crisis y con la Atfema ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, hay que hacer comunidad. Hay que hacer comunidad, hay que atrincherarse y bancar este frío. Es así. Decía militante cuando te presenté y me interesa que comencemos por ahí porque yo obviamente conozco tu perfil público. Para mí tenés actividad militante que tiene que ver sobre todo con estudiar un poco el tiempo que estás atravesando, tu época, elaborarlo y después discutirlo. Pero intervenir en el debate público con reflexiones de época y me parece que es algo muy interesante que estás haciendo porque de repente es una generación. Yo tengo 39, vos tenés 28. 8. 28. Y está bueno poner el oído ahí también. Tampoco soy mucho más grande que vos. No, claro. Pero soy lo suficientemente más grande que vos como para entender algunas reflexiones de una generación, sobre todo la que viene. Entiendo que consideras lo mismo, que sos militante. Sí, sí. Soy militante peronista porque en principio, bueno, desde muy chica participé activamente de, no sé si de la política, como decirlo de esa manera, pero sí de la actividad gremial de organización. Mi primera militancia siempre la pongo en la iglesia católica porque fui practicante hasta los 16 años. Participé activamente de lo que es ser misionero. Esa era la categoría que usábamos. Llevamos la palabra de Dios y hacíamos actividades los sábados, ¿no? O sea, muy militante la actividad. Discutíamos la palabra de Dios también. Y después, paralelamente, a los 13 años empecé a participar en el centro de estudiantes de mi secundaria. Y participé todos los años. Siempre como vengo de un pueblo muy chiquito, donde particularmente no había referencias políticas, como uno puede pensar, no sé, artistas o intelectuales. Entonces, nunca mamé eso, digamos, sino más la práctica de organizar gente, ¿viste? De juntarte y, ah, casualidad, que siempre los compañeros que están poniendo el cuerpo para armar, no sé, la cooperadora o lo que fuese, bueno, tienen una práctica política claramente ahí desarrollada. Meter un poco la vitalidad en eso. Claro, y eso siempre me trajo, me llamó mucho la atención cuando terminé el secundario y me vine a Buenos Aires a estudiar. Estábamos en pleno debate Scioli-Macri y yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Acá hay que hacer algo. Y ahí apareció la política partidaria como, bueno, como una escuela también. Y fue más orgánica esa. Sí, sí, esa fue profundamente orgánica, milité desde 2015 hasta 2021, no encuentro, y fue una experiencia difícil en términos de, era el macrismo, ¿no? Entonces, ahí la militancia tuvo un primer sacudón, me parece, por lo menos mi generación. Después vino Alberto y después viene Miley y me parece que hoy en día el militante está borrado en su actividad, ¿no? O sea, hay algo de esto que vos decías, bueno, sentarse a interpretar tu época, a discutirla, a pensarla, me parece que eso se perdió en alguna medida. Bueno, hay una vicepresidenta, una ex vicepresidenta y dos vicepresidentas que cada vez que puede pide a gritos formense. Yo tengo mucho contacto con compañeros más grandes de otras generaciones, de los 60, de los 70, y la verdad es que es terrible nuestro estado formativo. Sí, en otras épocas cualquier militante base podía tener una discusión programática sobre lo que tenía que hacer el peronismo. Hoy yo creo que todos estamos esperando ese Mesías que nos venga a salvar con la línea. Y me parece que las últimas elecciones demostraron que eso está un poco agotado y que, en definitiva, estamos huérfanos. Y esa es la sensación. No solo defraudados por el resultado electoral, sino por la misma dinámica política en la que nos sentimos que no tenemos herramientas para poder leer lo que está pasando, ¿no? Cuando los libertarios dicen no la ven, es una herida fuerte al militante que dice, che, yo siento que sé un montón, ¿cómo no la veo? Sí, es cierto que hay mucho inédito en este gobierno. Los manuales, por ahí, desde donde leíamos la política antes, bueno, hay que reinventarlos un poco. Y al mismo tiempo, esto que decías antes, hay cierto repliegue de la dirigencia que deja en estado de orfandad quienes estaban siempre mirando hacia arriba para ver para dónde caminar. Ahora, van siete meses de una experiencia que yo creo que hay mucha gente especulando la dirigencia diciendo, esto medio que se cae solo. Yo no quiero ponerle la jeta y que después me digan desestabilizador, desestabilizadora. Sí, hay un problema. Pero me interesa esto, ¿no es el momento de que empiece a movilizarse desde abajo, que la militancia empiece a llenar de vuelta a los locales, que empiésemos a generar las consignas, un programa más desde abajo y que después venga la dirigencia a representar eso, a sintetizarlo cuando sea el momento? ¿No estamos un poco ansiosos mirando para arriba? Sí, tengo varias cosas para decir. Lo primero, es muy apocalíptico, pero yo creo que a este gobierno le va a ir bien en su programa de transformación de la matriz productiva de nuestro país. Sí. Lo va a hacer. Ojalá que no, pero... Lo que pasa es que ojalá es confuso, ¿viste? Porque ¿de qué depende que una ola reaccionaria como esta, con un programa político tan contundente, con una legalidad de origen, porque los votos les dieron espectacularmente, y con grandes corporaciones detrás bancando, fracase? ¿De qué depende? Yo creo que puede haber errores propios. Si no sacan el cepo, el Rigi medio que no camina. Sí. Y va a depender de la resistencia que podamos tener. Hay que construir el trabajo. La pregunta sobre la resistencia me parece que es la fundamental en esta etapa, y planteo con lo otro que quería mencionar sobre tu pregunta, que es, ¿qué pasa en un momento de crisis así, no? Donde, bueno, las ofertas electorales no pudieron traducir perfectamente la representación, no pudieron ejercer la representación, y en definitiva las sociedades, yo, que eran todos más o menos lo mismo. Entonces fue a elegir algo completamente diferente. En un momento de tanta crisis política, la pregunta es, ¿cuáles son los espacios donde ocurre verdaderamente la política y la representación? Porque claramente no es el Congreso, claramente no es el PJ donde se cierran las listas, claramente no son los cafés donde cierran los acuerdos, y donde negocian si esta semana te pego a vos, te opero a tal. Ahí no está ocurriendo la política. La gente dijo en las elecciones, eso es pantomima. Entonces, volver a recuperar la decisión política y decir, bueno, esto es lo que con mi comunidad decido que es el límite, eso pasa en espacios reducidos. En espacios donde la subsistencia es el motor fundamental para organizarse. Entonces, creo que todavía estamos ansiosos en ver los efectos del programa económico de este gobierno, porque todavía no vimos nada. Y creo realmente que nuestra generación, en parte, no está para nada preparada para lo que significa el desempleo en el siglo XXI. Porque no es el mismo desempleo que en el siglo XXI. O sea, yo no sé si la gente no va a tener trabajo. Va a tener un trabajo de mierda. Va a vivir enganchado, ¿viste? Como haciendo changas. Pero viene como por goteo la precarización de eso. Pero ya es parte de la cotidiana, todo el mundo tiene más de un trabajo. Y quienes tienen un solo trabajo y viven bien, ya están getificados, están en un nicho de internet, están aislados en sus departamentos o en sus barrios privados. Entonces, los vasos comunicantes de esos nichos, ¿dónde van a estar? Entonces, yo creo que la dirigencia ya se replegó. Yo creo que la dirigencia ya soltó la mano, la soltó mucho antes incluso de poner a masa como candidato. Me parece que incluso con la pandemia ya dijeron, yo no quiero gobernar esto, hermano. Vamos a hacer de cuenta que tenemos internas para hacer de cuenta que estamos haciendo política. Pero, en definitiva, estos cuatro años tampoco fueron de bonanza, incluso en dejarnos cuadros políticos lo suficientemente ágiles como para poder interpretar lo que estaba viniendo. Entonces, nuestra dirigencia está atrasada a diez años cuando piensa internet también. Y se llenan la boca diciendo que habría que sacarle el celular a los chicos en el colegio. Vos decís, ¿cuándo fuiste la última vez que fuiste a un colegio? ¿Sabés cuánto sale una fotocopia? Te hago un punto ahí, porque voy a agarrarme de eso que decís para argumentar la pregunta y darle un poquito de fondo. En realidad, tiene que ver con el último streaming que hiciste, que tenía como un título un poco más largo, pero arrancaba con la guerra de los sexos. Y hay como un componente, como un corte de género en este elenco que gobierna, e incluso en los votantes, y en las votantes, sobre todo en los votantes. En campaña se veía las encuestas diciendo, che, hay una mayoría de varones jóvenes votando acá. Y hoy cuando haces un corte del acompañamiento y quienes tienen simpatía por el gobierno, también hay un corte. Hay como una masculinización, digamos, del elenco que gobierna. Y más que eso, hay un salón entero de patriotas ahora, ex salón de las mujeres, lleno de varones misóginos, interviniendo en redes sociales, en internet y en el teléfono. El centro de troleo de la casa rosada. Los incels. El ejército de incels. El ejército de incels. Que no son tan incels porque, bueno, tengo el gusto de conocer a algunos, y la mayoría están casados, tienen hijos. Hay como, hay una tensión ahí entre, bueno, la sociología que uno puede hacer respecto a este nuevo movimiento, ¿no? Mi leísmo, si se quiere. Pero no es particularmente argentino el dato de la masculinización de la política en ese sentido. Viene de Estados Unidos, viene en Europa también. Yo ubico la guerra de sexos como una intención de segregación aún más profunda hoy en nuestro país. Y para explicar un poco esto, mi tesis viene de básicamente comprender que en cada nueva etapa, cada nueva fase del capitalismo, es necesario que se reconfiguren las relaciones sociales. Lo que se legitima es cómo la gente se vincula, básicamente. Entonces, el primer cambio viene en la cultura. Y hoy en día, las plataformas, las grandes corporaciones, el capitalismo, se alimenta de información y de servicios. De data, de distribución y de, efectivamente, acumulación de la información que nosotros generamos. ¿Cuándo, en qué momento generamos más información recopilable para estas grandes corporaciones? La pandemia, cuando estuvimos encerrados en casa, conectados 24-7. Entonces, cualquier esquema de segregación, de individuación, de aislamiento y aislacionismo de los sujetos, es rentable para este nuevo capitalismo. Porque, en definitiva, mantiene todas las relaciones que ocurren fuera de la pantalla, adentro del sistema. Entonces, ya no hay... ¿Con un complemento de fármacos también que...? Exactamente, exactamente. Entonces, no hay más vínculo real, material, entre la gente. Ya no hay ni plata, o sea, no intercambias ni dinero. Entonces, lo que empieza a suceder es que ese objetivo de aislamiento también tiene que tener su correlato sexual. Porque sabemos, históricamente, el sistema heterosexual, de alguna manera, el sistema patriarcal, la forma en la que hombres y mujeres se relacionan, en definitiva, determina cómo funciona la cultura de un país. En nuestro país, nosotros tenemos la particularidad de que nuestra forma de asumir la sexualidad es muy diferente que en otras partes del mundo, donde, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, son muchísimo más puritanos, ¿no? Entonces, hoy vos, en Internet, podés ver que se ponen de moda las Strat Wife o la moda coquette, si empezamos a rastrear. Y en Argentina eso llega, de alguna manera, alterado, ¿no? O sea, el argentino o la Argentina puede alterar eso. Y creo que hay algunas instituciones que todavía pueden resistir a esa propuesta de segregación constante. En principio, la universidad pública, ¿no? Un lugar que garantiza formación de alta calidad, gratuita para todo el mundo. Y también, en parte, creo, la forma en la que el feminismo en la Argentina ha arremetido, porque nosotros no importamos feminismo, nuestra historia no importó el feminismo, sino que es parte de la disputa elemental que el peronismo decidió albergar con Evita en el rol de la Fundación Eva Perón y, además, en el voto femenino. Incluso antes, ¿no? La huelga de inquilinos e inquilinas 1907, ahí tiene un componente de mujeres extraordinario. Todo el anarquismo que después termina también, bueno, acumulado, pero digo, las grandes transformaciones en términos de derechos civiles y de reconocimientos sociales tienen una trayectoria política que no podría rastrearse directamente con el huoquismo o la Agenda 2030 que los libertarios dicen, bueno, tiene ese fundamento, ese origen. Bueno, no, acá en la Argentina no, lo inventamos nosotros. Se llama Partido Peronista Femenino, digo, no sé, la discusión que quieras. Pero planteo esas dos instituciones principalmente como un lugar de resistencia a esas lógicas, ¿no? A la lógica del aislacionismo y a la lógica de la guerra de sexos, en definitiva. Porque las mujeres en nuestro país, las mujeres que han ocupado lugares políticos y conducciones políticas, no solamente se reducen a, por ejemplo, Cristina como presidenta, sino principalmente a la cabeza de conducciones de movimientos de resistencia y de repliegue en momentos de crisis. Las piqueteras, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Total. Entonces, el planteo sobre la guerra de los sexos es como, no entremos, ¿no? Como una red flag a esto, ¿viste? No entremos a discutir efectivamente en los términos de pensar la violencia patriarcal y la violencia machista que este gobierno representa de alguna manera en términos que nos dejen en el lugar de víctimas. Nos dejen en el lugar de, sí, de básicamente quienes vamos a salir perdiendo esta discusión. Si no, al contrario, como volver a reivindicar el lugar de la política y de la representación que garantiza a cualquiera, a mujeres y a hombres, tener esa conducción. Yo, ahí, después, particularmente, y con respecto a los libertarios, lo que pienso es que este gobierno es el resultado de la suma de un montón de subculturas de Internet. Supremacismo, misoginia, tradicionalismo, conservadurismo, y en toda esa bolsa de gatos conviven. Yo creo que la pregunta sobre, vos, en la militancia mileísta, podés ver a hombres muy tradicionalistas que a los 23 años están casados y tienen hijos, vamos a poder decirle tradicionalista por decirle tradicionalista, pero es la realidad de muchísima gente en la Argentina que no adscribe a mi ley, con, por ejemplo, muchos homosexuales. Entonces, esa conjunción que parece tan confusa, que no se termina de entender qué es lo que quieren, cuál es el programa que quieren, se resuelve muy fácilmente en la conducción de Javier Mileí. O sea, responden directamente a la línea de Javier Mileí, por eso pueden echar funcionarios que no adscriban a la línea de Javier Mileí por Twitter. Y eso es más que un contenido ideológico, que yo creo que el contenido ideológico misógino, supremacista, nacionalista y conservador, es sólo más bien una marca estética de lo que en realidad funciona, que es una lógica de poder, una lógica de conducción directa del líder y de la masa. Entonces, más allá de las características estéticas que ellos hayan adquirido por Internet, porque se puso de moda, porque es una ola contestataria al feminismo que está en declive y al progresismo que está en declive, me parece que lo que hay que poner la atención más que nada es a la lógica de poder que tienen, que en definitiva es operativa y efectiva y es lo que hace que Mileí no pierda capacidad frente, o no pierda legalidad frente a una sociedad que igual tiene el bolsillo completamente apretado, pero ve decisión política, pero ve política ahí donde efectivamente la tiene que dar. Claro. Estamos en compañía de Leyla Becha, lo digo sobre todo para quienes nos están escuchando en el 88.7 o en fmlatribu.com. Hace poco hubo, teníamos de invitado a Rodrigo Núñez, que es un filósofo brasilero, que el libro es muy interesante, habla de bolsonarismo y nuevas derechas, y lo interesante de ese libro es que el bolsonarismo allá ya tuvo la derrota electoral del líder y ahora eso es una fuerza social que tiene sus características y que perdura incluso más allá de la figura de Bolsonaro. Eso se está consolidando, me da la sensación, eso es una novedad en la sociedad argentina, la consolidación de ese núcleo de subjetividad, de ideas, de valores, que es el mileísmo. Ahora, enfrente, muy probablemente, quede el peronismo, ¿no? ¿Y el peronismo qué puede oponer a ello? Incluso con la perspectiva esta de la guerra de los sexos. Sí. La pregunta que te dice, ¿no? No, no, más que la perspectiva por la guerra de los sexos, el peronismo debería estar pensando de acá a 20 años qué es lo que va a pasar con el mundo. Porque la pregunta por el peronismo es la pregunta por la oportunidad de una argentina en un mundo que está completamente en crisis. O sea, el peronismo surge así. Y es lo que está pasando hoy, ¿no? Cuando uno piensa en la hegemonía de Estados Unidos y piensa en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, no está claro qué es Trump, ¿no? Porque Trump es el Partido Republicano, pero el Partido Republicano dejó de ser el Partido Republicano cuando dejó que Trump sea candidato. Claro. Entonces, esa reconfiguración de lo que es la democracia, vamos a decirle democracia liberal como canon de lo que fue la democracia después de la caída del muro de Berlín y ganando Estados Unidos esa hegemonía, está en crisis, ¿no? Pero no en una crisis que decís, bueno, va a terminar decayendo, van a estar llenosos. Está en una fase de reconversión, como siempre hizo Estados Unidos, que siempre pudo salir airioso de todos los problemas que tuvo. Entonces, la dirección de esa fase de reconversión hace que la Argentina esté en un lugar privilegiado, seguro, para tomar una decisión. Primero por los recursos que tiene, por el acceso a la Antártida, segundo. Y después también por la cultura, ¿no? Porque no es menor que insistentemente quieran instalar que nosotros tenemos una serie de problemas culturales que en definitiva no son tales, son otros en tal caso. Y que son responsables de nuestro retraso. Exactamente. Como hay toda una teoría y seguimos subdesarrollados, ¿viste? Por alguna razón no entendimos todavía algunas cosas. Y en definitiva Argentina tiene serios problemas culturales, pero no son esos que nos quieren imponer. Total. Entonces, en esa oportunidad, en esa ventana de oportunidad, para mí el peronismo no está viendo lo que va a pasar a 20 años. Que es que, en definitiva, Estados Unidos y los Estados-Nación ya no son, y esto lo decía Cristina y lo dice sistemáticamente, ya perdieron la legitimidad. Incluso hasta para decir que contienen a la derecha en Europa, perdieron la legitimidad. Entonces, ¿para qué está el Estado-Nación hoy? ¿Para qué existe? Una pregunta que empezó a circular también últimamente con la figura de Victoria Villarrueles, si nosotros tenemos que ser globalistas o nacionalistas, ¿cuál es la inserción de Argentina en el mundo? En todo este esquema tenés a un grupo de tecnócratas, de empresarios de la tecnología, tope 5 de gama del mundo, básicamente bajando una línea intelectual, interviniendo intelectualmente en el armado de Trump. El vicepresidente Vance es básicamente un intelectual ultraconservador que trabaja mano a mano con Peter Thiel, que es el creador de PayPal. Hay cabezas imaginándose un mundo donde Estados Unidos como Estado-Nación no es el imperio, la hegemonía, el occidente que nosotros tenemos todavía en nuestras categorías. Esa es la ventana de posibilidad para que el peronismo pueda explicar algo del mundo y pueda explicar algo de la Argentina en ese mundo. Y el espejo de eso es mi ley, yendo a hacer negocios con grandes empresarios tecnológicos para lograr el desarrollo de inteligencia artificial en la Argentina. Entonces, Argentina tiene gran capital humano en desarrollo tecnológico, pero no tiene desarrollo tecnológico. Claro. Están las condiciones dadas, hay que tener un proyecto político que empuje todo eso a la misma. La mejor disputa para mí con mi ley es la disputa por el futuro, porque él tiene un programa y un imaginario que le presenta chicos muy jóvenes, con todas las marcaciones estéticas que decía, con todos los problemas de ser negacionista, misógino, ultranacionalista, racista, lo que fuese. Con todas esas marcas estéticas tiene una visión de futuro. Es acelerada, completamente anarquista y ultracapitalista. Entonces, si el peronismo no tiene una respuesta a ese futuro, el peronismo va a estar siguiendo, va a estar discutiendo todavía quién es más representante de qué grupo para ir a una lista. Te hago la última antes de despedirte y te voy a pedir síntesis porque ya estamos pasados. No, no, está buenísimo, está buenísimo. Pensando hacia adelante, siempre hacemos esta pregunta en las últimas entrevistas, ¿dónde está tu entusiasmo político? Puede ser referentes, referentas, puede ser un partido, puede ser un movimiento, puede ser compañeros, puede ser un pequeño proyecto. Bien. Pueden ser autores, autoras, tu entusiasmo. No decís, che, acá hay algo. Yo, ¿dónde vivo? ¿Dónde encuentro energía? En mis compañeros. Compañeros y compañeras con quien te juntás, estás una noche y estás tres horas discutiendo la política de tu país. Armando un programa 20 años. Surge una idea y te pones a hacer algo. Yo creo que en el hacer hoy hay mucha más energía que en todos los viejos medados que te dicen no, eso ya se hizo y fracasó. Y en toda la gente que hoy está, bueno, en este estado permanente, ¿viste? Como de depresión, medio suicida. No quiero llamar la atención de nadie, pero que es un poco, es un poco, voy a decir algo muy polémico, pero si tantas ganas tenés de matarte, ¿por qué no te matás? Porque de alguna manera hay como una lógica de estetización de la depresión que digo, bueno, ¿la tratás? O en definitiva esto es regodeo. Sí, y no me avises porque tengo que cuidarte ahora. No, no es que hay que cuidar a la gente, hay que cuidarla. Pero sí me parece que hay mucha gente que está en una pose insoportable, que está rendida, y yo creo que ahí solo se puede contagiar demostrando que hacer funciona y sirve. Que los fracasos van a llegar, que se pierden las batallas, obvio, pero que hacer es lo único que te salva y además hacer con amigos, hacer con compañeros, estar convencido de que lo que estás haciendo de alguna manera te ayuda a vos, ayuda a tu amigo y bueno, ayudará a la patria en algún momento. Muchas gracias compañera por pasar por acá. No, gracias a ustedes. Leila Bechara pasó por Algo con R aquí en 88.7, politóloga, streamer y militante. Arroba Algo con R en Instagram. Arroba Algo con R en Twitter. Esto pasa en la tribu.